Y antes de irnos hay que recordarles que el día de mañana Todas aquellas riveristas, aquellas que anhelan mucho saber noticias de Carlos Rivera Bueno, si son seguidoras, si son riveristas, ya sabrán que mañana 28 de abril Carlos Rivera estrenará una nueva melodía Eres tú, después de 20 años He grabado, dice él a través de su cuenta de Twitter La canción que le escribiera a mi mamá como regalo para el día de las madres Mañana 28 de abril a las 5 de la tarde Será para todas las mamás del mundo Imagínense, después de 20 años Presenta, eres tú mamá Y no solamente a ella, ya dijo, dedicado a todas las mamás A todas aquellas mujeres que luchan día con día Por sacar a los hijos adelante, a la familia adelante Que se esfuerzan Se lo merecen, se lo merecen por supuesto Mañana 28 de abril, 5 de la tarde La canción de Carlos Rivera Eres tú mamá Una letra Para todas las mamás del mundo mundial Por ahí dirían nuestros amigos de Río Mamá Bueno, ahora sí, nosotros nos despedimos Por supuesto Tenemos más información Con nuestros queridos Rocío Hernández, ¿verdad? Que también han trabajado por ahí Josefina, que también ya la conocerán Con unas notas Que también nos tiene grabadas A Raquel, a Edgar En fin Gran equipo el que tenemos aquí Vámonos de Vagos Buscando lo mejor de lo mejor para todos ustedes Y nosotros continuamos Nos vemos próximamente Yo soy Ángel Gatica Esto es Vámonos de Vagos Y ya me caigo Bye, chao Bye, chao Bye, chao